General Menéndez, en las últimas horas medios de prensa internacional han afirmado, Lisi, llanamente que los ingleses ya habrían desembarcado en las Malvinas. ¿Esto es así? Bueno, yo no se lo puedo descartar totalmente, porque sin con eso darle una idea del dispositivo que nosotros tenemos en las Malvinas, estas islas tienen costas tremendamente extensas, usted que las está viviendo las islas y que más o menos las ha podido recorrer un poco, saben que en su enorme superficie y en el desarrollo de sus costas puede haber algún lugar donde efectivos menores pudieran haber intentado o pudieran haber iniciado alguna acción. Yo le diría que de acuerdo a la doctrina con la cual se mueven los ingleses, esto podría ser factible. Lo que le puedo garantizar es que esa acción no está en nuestro conocimiento y nosotros desarrollamos una acción muy intensa, muy intensa, para controlar todos los lugares de interés de estas islas y desde ese punto de vista yo le puedo afirmar que esto hasta donde alcanza nuestro conocimiento no es cierto. Señor, anoche se habían escuchado, según distintos testigos, disparos, inclusive circuló el rumor, rumores hay por todas partes, de que barcazas enemigas habrían sido rechazadas. ¿Qué hay de cierto? No, lo que pasa es que nosotros tenemos un dispositivo, llamémosle de seguridad y vigilancia, muy bien montado, y ese dispositivo, cualquier presunción, digamos, actúa. Y a veces también lo hace porque así como usted habrá visto que los ingleses publican su fotografía de cómo ellos se entrenan sobre los barcos de la flota y señalan que ellos hacen aterrizajes, decolajes, en fin, una serie de cosas, nosotros también lo tenemos que hacer, vale decir, nuestros hombres van realizando prácticas y esas prácticas incluyen, por ejemplo, el tiro nocturno o el tiro diurno, que ustedes habrán escuchado esporádicamente, todo esto lo realizamos a fin de ajustar una serie de aspectos de los planes ya preparados, cuestiones de coordinación, etcétera, pero no hay nada de eso. Lo que ocurre es que, justamente usted lo señaló, las usinas del rumor trabajan muy bien, las imaginaciones son muy fértiles, y a lo mejor en este momento en el cual se ha producido la acción de Georgia, y no los argentinos, pero incluso acá los malvineros se los nota un poco inquietos, como pensando que efectivamente los ingleses ya vienen, y estas noticias se lanzan, se mandan a rodar, y bueno, después el resto ya se hace en el paso de persona a persona. Sin embargo, se puede decir que las islas están viviendo una nueva etapa en su defensa, el oscurecimiento y algunas otras medidas que se han tomado, ¿serían testimonio de ello o no? Sí, por supuesto, usted se imaginará que todas estas medidas son lógicas y son las normales en este tipo de circunstancias. La información de que nosotros disponemos y las características que asumen normalmente estas operaciones, el hecho de estar nosotros en la posición en que estamos, implica que se adopten una serie de medidas de precaución, que lógicamente tienden a, yo le diría, facilitar la acción de la defensa y dificultar la acción del atacante. Estamos en una etapa crítica de la defensa de las islas, ¿el ataque inglés podría producirse en las próximas horas? Mire, yo le diría que a través de las informaciones que hay de la situación de la Armada, o por lo menos de los elementos más avanzados de la flota británica, y por otra parte las noticias que llegan y que son de conocimiento público con respecto a lo que se habla o lo que se dice en el ámbito internacional, producido el hecho de llevar ya. Y en cualquier momento nosotros podemos tener que enfrentar un ataque inglés. Depende mucho, en este sentido, ya no de nuestro gobierno, ni de nuestra propia acción, que es la de respaldar con la defensa de estas islas a la acción de nuestro gobierno, yo diría que depende de la acción de la comunidad internacional y de la sensatez de otra gente. General, usted tiene sobre sus hombros una responsabilidad que ya es histórica, la defensa de la soberanía aquí en las Islas Malvinas. Conocemos esa responsabilidad. Lo que no conocemos tanto, pero sospechamos, es su responsabilidad como jefe de familia. ¿Cómo hace usted para compatibilizar ambas? Bueno, hay que tratar de repartir el tiempo. Normalmente cuando por alguna razón no se puede estar realizando el gobierno o realizando la actividad militar que es referente en forma directa a la defensa de las islas, se piensa en la familia porque somos humanos y también se dedica un rato a escribirle unas líneas a cada uno para mantener ese contacto que en los hombres resulta tan importante. ¿Eso no debilita al general? No, todo lo contrario. Hay infinidad de experiencias, yo la tengo ya de otra oportunidad anterior, en el cual el contacto con la familia, con la esposa, con los hijos, la correspondencia que uno intercambia o alguna palabra que por ahí se puede cambiar por la radio, significa recordar que uno tiene algo muy importante por quienes lucharon. Muchas gracias, general. Y una presencia que se puede notar prácticamente en todos los ámbitos de la isla, en este caso también en el aeropuerto. El general Mario Benjamín Menéndez inspeccionando esta instalación, aquí recibido por el jefe de la base. perdón y en el aeropuerto. Jesús, mon intercambio,